Chau No entiendo por qué no he partido No tengo fuerzas pa' decirte Que quiero sacarte de mi vida Te vales de lo que yo siento Y te vale lo que siento Así es el amor Más de mil veces me has mentido Más de dos mil yo te he creído Ya estoy pensando que amo tus mentiras No te culpo por jugar conmigo Aquí el único culpable soy yo Por estúpido Ya voy a olvidarme de mi pasado Quiero un presente lleno de aventuras Y mi futuro Yo te aseguro que no lo quiero contigo Ya voy a olvidarme de mi pasado Quiero un presente lleno de aventuras Y mi futuro Yo te aseguro que no lo quiero contigo Más de mil veces me has mentido Más de dos mil yo te he creído Ya estoy pensando que amo tus mentiras No te culpo por jugar conmigo No te culpo por jugar conmigo Aquí el único culpable soy yo Por estúpido Por estúpido Ya voy a olvidarme de mi pasado Quiero un presente lleno de aventuras Y mi futuro Yo te aseguro que no lo quiero contigo Ya voy a olvidarme de mi pasado Quiero un presente lleno de aventuras Y mi futuro Yo te aseguro que no lo quiero contigo Alberto Sobrino y el Jorvi Leo Iriarte Toca Ricky Flow Vamos Iriarte Aquí está el patrón Tú sabes mentir muy bien Caigo y caigo y otra vez En tu parla me enredé ¿Y quién te ve? ¿Quién te ve? Tú sabes mentir muy bien Caigo y caigo y otra vez En tu parla me enredé ¿Y quién te ve? ¿Quién te ve? Tan linda pero mentirosa Tan llena de espinas Y como la rosa Así como una diosa Pero mi corazón destroza Con sus mentiras y esas cosas Tan linda pero mentirosa Tan llena de espinas Así como la rosa Así como una diosa Pero mi corazón destroza Pero mi corazón destroza Con sus mentiras y esas cosas Yo Dani te produce Campanera Tú sabes mentir muy bien Caigo y caigo y otra vez En tu parla me enredé ¿Y quién te ve? ¿Quién te ve? Tú sabes mentir muy bien Caigo y caigo y otra vez En tu parla me enredé ¿Y quién te ve? ¿Quién te ve? Tan linda pero mentirosa Tan llena de espinas Así como la rosa Así como una diosa Pero mi corazón destroza Con sus mentiras y esas cosas Tan linda pero mentirosa Tan llena de espinas Así como la rosa Así como una diosa Pero mi corazón destroza Con sus mentiras y esas cosas ¡Muha! 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 Gracias por ver el video.